Ayer por la tarde noche, elementos de la Policía Federal llegaron hasta las inmediaciones del bloqueo en la autopista México-Pachuca, que luego de más de 20 horas de permanecer cerrada la circulación de vehículos, fue liberada por elementos de la Policía Federal cerca de las 7 de la noche. También participaron elementos de la Policía de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes finalmente tomaron el control de la autopista, que ya desde anoche permanece abierta después de casi 20 horas de bloqueo por parte de grupos infiltrados, dicen las autoridades de la Ciudad de México. Luego de 20 horas de bloqueo, fue reabierta la circulación en la autopista México-Pachuca. Pobladores de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, realizaron este bloqueo en protesta por presuntas agresiones cometidas por policías de la Ciudad de México la noche del domingo. Todo inició con una persecución para detener a cuatro personas acusadas de robo en la zona de Ticomán, en la delegación Gustavo Amadero. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, policías capitalinos habrían golpeado a varias personas y causado daños a algunos vehículos a su paso para poder realizar las detenciones. Lo que estamos pidiendo es la justicia porque entraron a la comunidad, al pueblo, pues haciendo destrozos y medios. No sabemos, se dice que la autoridad, bueno, los policías de la Ciudad de México entraron y le pegaron a la gente, destruyeron carros. No sabemos qué es, algunos dicen que es redada, no sabemos. Lo que el pueblo quiere es, en primer lugar, que le den una explicación de lo que está sucediendo, qué es lo que pasó. En segundo lugar, por qué atacaron a la gente, a los puestos, a los transeúntes y balazos. En protesta, los pobladores de San Juanico cerraron la circulación de la carretera en ambos sentidos. Arrojaron piedras y prendieron fuego a dos patrullas. Así se mantuvo la zona por 20 horas, lo que afectó a cientos de personas y choferes que usan la vía para llegar a su trabajo y realizar sus actividades cotidianas. Los habitantes pedían la presencia de las autoridades policíacas de la Ciudad de México y del Estado para que les explicaran el motivo de las agresiones. Como los cantan, muchos, 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 pues sí. Nada más gritos y gritos y los policías agrediendo a la gente y gritándole muchas majaderías. Entonces, las personas que se asomaban les decían que veían babosos y apuntaban con las pistolas. O sea, no se podía uno ni asomar. ¿Ustedes qué hicieron? No, pues nosotros nos metimos corriendo. No, ni es más, hasta apagamos las luces. No, no, no queríamos salir. Y mis nietitas estaban en la iglesia. Ahí se quedaron hasta que... Dicen que agarraron a mucha gente cuando salían. Sí, salían a la iglesia. Mis nietas estaban en la iglesia y ahí se quedaron hasta que el padre las fue... las resguardó ahí en la iglesia. Un despacho de la iglesia de Santa Rosa se habilitó para que personal de la Fiscalía de Tlánepantla levantara las actas correspondientes de los vecinos. Nos metimos a nuestra casa y de ahí tiraron el portón y se metieron y destruyeron. O sea, lo destruyeron adentro. Adentro de la casa, sí. Ante esta situación, se habilitó en la parroquia de Santa Rosa una oficina por parte de la Fiscalía del municipio de Tlánepantla para levantar las denuncias e iniciar las averiguaciones correspondientes. Estábamos en nuestra junta de las nueve y estos hombres llegaron bien peligrosamente y empezaron a patear la puerta porque tocaron el timbre y se abre la rendijita para ver quién es. Y vieron que había gente y dicen, aquí están los... Empezaron a patear la puerta y la tiraron y se metieron. Y yo me metí corriendo a la enfermería porque ahí tenemos enfermería para los enfermos. Y me alcanzó un güey y me dice, ¿dónde vas hijo de tu... Tú eres el que te pasas de... Y me rompieron una silla en la espalda. ¿Cómo miren? ¿Todos eran policías de la Ciudad de México? Todos eran policías. ¿Cómo cuántos alcanzaste? Pues sí, como unos 50, casi unos 60. Venían un montón de... Y a puro patadón así en el suelo, los tiraban así. Y toda la banda los madrían. A más de 12 horas de bloqueo, en Capuchado saquearon un supermercado. Fueron vecinos quienes los detuvieron y lograron arrebatarles las cosas para devolverlas a la tienda. Aseguraron que es gente externa la que realizaba esos desmanes. Los hoteles de la zona también cerraron sus puertas. Lo mismo lo hicieron talleres mecánicos, misceláneas y pequeñas fondas. A las 3 de la tarde, los inconformes atravesaron un tráiler sobre la carretera. Representantes de la Policía Estatal dialogaron con los manifestantes para retirar el bloqueo, pero no hubo respuesta. A las 6 de la tarde, con 40 minutos, se agotó el diálogo. La Policía Federal ingresó a la zona del bloqueo con 300 elementos apoyados de la Policía Estatal y 200 de seguridad pública de la Ciudad de México. A las 7 de la noche, con 38 minutos, se recuperó la circulación de la México-Pachuca, tras 20 horas de tensión y caos. Con información de José Antonio García. La Policía Federal ingresó a la zona del bloqueo con 300 elementos apoyados de la Policía Estatal.